Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Laura. En este video les voy a contar un poquito de mi experiencia acerca de cómo ser youtuber, cómo me ha ido siendo youtuber y bueno, algunos consejillos más que tengo para darles, pero obviamente siempre de acuerdo a mi experiencia. Espero que les guste mucho el video y si algunos de sus amigos también quieren ser youtubers, no se olviden de compartirles este video para que vean un poquito más acerca de la experiencia y de cómo es todo este mundo. El primer tip es hacer contenidos con videos variados y que sean divertidos. En YouTube hay miles de millones de videos y se suben millones de videos por día y hay muchísimos que están repetidos con los mismos temas y en casi todos los idiomas del mundo. Pero lo importante es que tus videos sean distintos a los demás. Si tienes por ejemplo la misma mascarilla de aguacate que tiene otro video, pero lo importante ahí es que tu video lo hagas distinto, no igual a ese, como que no siguiendo por la misma línea de lo que ya son los videos de mascarillas. Cuando la gente ve algo diferente le llama más la atención que si ves siempre lo mismo. Algunos de los videos, que son más o menos viejitos, empecé a ponerle a los videos letreros como de apoyo, como con sonidos, dibujitos, ese tipo de cosas y en ese momento vi que a la gente le llamaba mucho la atención porque era divertido, porque era rápido, porque no aburría, etc. Más de ver un youtuber como estoy haciendo ahora sentado hablándole a la cámara. Entonces a eso me refiero con que sea un video diferente y con cosas diferentes. Hacer videos de buena calidad es súper importante. Esos videos borrosos y poco claros, la gente directamente no los ve. Los pones y ve que no está buena la calidad, pum, los saca. Es como la exigencia del público ahora es ver videos de buena calidad. Y para esto es necesario tener una buena cámara HD, porque tus videos tienen que tener la mejor calidad. Igualmente, si tienes una buena cámara pero no tienes alguna iluminación de apoyo, tampoco tus videos se van a ver bien y no van a tener la calidad que esperas tampoco. Obviamente no te estoy hablando de que tengas un estudio profesional de iluminación, compara aguas, softboxes, fresnels, bueno, etc. No, no estoy hablando de eso porque el presupuesto de muchos youtubers tampoco nunca llegó a eso. Y tampoco es la intención porque ser youtuber es ser una persona que en su casa narra sus experiencias o muestra lo que le gusta, enseña a hacer cosas, etc. Bueno, todos sabemos que soy un youtuber. Pero por lo menos tener alguna luz potente y natural de apoyo es bueno. Sobre todo si quieres filmar de noche. En mi experiencia, por lo general, el 98% de los casos yo filmo de noche porque es cuando tengo más tiempo. Y tener una sola luz natural y potente es lo que más me ha llevado a que la calidad de mis videos sea buena. Como ya les dije, en la actualidad tener videos de buena calidad es la base de la competencia con los otros youtubers. Sé tú mismo o tú misma siempre. No trates de imitar a nadie, no trates de ser como nadie, porque lo único que va a pasar con eso es que la gente que te ve piense que te estás copiando de la personalidad o de la manera de ser de otro youtuber o de otra persona. Entonces lo mejor es ser tú misma o ser tú mismo porque eso va a llevar a que tus fans se enamoren de ti, de tu personalidad, de tu forma de ser y esa va a ser la base de tu éxito. Los envidiosos siempre van a estar al acecho en YouTube, pero siempre va a haber gente muy envidiosa y mucha. Así que lo primero que tienes que hacer es aceptarte que esa gente existe y no ponerles mucha atención. Tratar de ni siquiera ponerles atención, hacer como si no existiera. El comportamiento rencoroso de un envidioso es una proyección de sus problemas personales que se rehúsa a mejorar o a aceptar, digamos, o a solucionar. Así que no caigas en su juego. Directamente no les pongas cuidado. Acuérdate que todos los canales de YouTube comenzaron como el tuyo, con un suscriptor, después dos suscriptores, después tres de suscriptores. Así que no te preocupes, que con el tiempo y con paciencia vas a llegar a ser como ellos o más grande. Ninguno de los youtubers más famosos ahora comenzó con un millón de suscriptores. Así que tú tranquilo o tranquila y para adelante. Ignora totalmente a los troles. Los troles son esas personas que molestan a los demás de manera intencionada, que se la pasan haciendo bullying, dejando groserías, dejando comentarios ofensivos, etc. Ignóralas totalmente. No existen. Lo que sí tienes que aceptar son las críticas constructivas que te ayuden a crecer. Pero tienes que aprender a separar las críticas ofensivas de las constructivas. Ya te vas a dar cuenta cuando empiecen a llegar. En este caso lo mejor es escuchar a tus suscriptores y al público que te ve. No te hagas la estrellita pensando que ya eres famoso y haciendo lo que se te dé la gana. Hay que escucharlos porque ellos te van a decir qué es lo que quieren ver y ellos son los que te van a ayudar a crecer. Tus suscriptores son todo para ti. Todo. A la hora de hablarle a la cámara ten mucha confianza. Como que, no sé, haz de cuenta que le estás hablando a un amigo que conoces hace mucho tiempo, que le estás hablando a tu mamá, a tu papá, a alguien que quieres mucho, pero mucha confianza porque a la gente no le gustan las personas que le hablan tímidamente la cámara. No te de miedo a ser el ridículo. Todos cuando estamos en esto hacemos el ridículo siempre. Es más, a mí me parece que hablarle a una cámara, estoy hablando prácticamente sola en este momento, pero si pierdes ese miedo a ser el ridículo, a la gente le va a encantar y te va a seguir viendo. Para ser un youtuber popular, no digo famosísimo, pero sí popular, tener una buena cantidad de suscriptores, tienes que tener mucha paciencia y no te tienes que frustrar si en pocos meses no eres popular. Tienes que tomarte mucho tiempo, tener mucha paciencia y pensar muy bien las cosas. No quieras que si subes un video de hoy, mañana, ya tengas dos millones de vistas. Hay que hacerlo de a poquito y bien andado. Trata de disfrutar cada minuto de la creación de tus videos. Si estás haciendo esto es porque te gusta. Si de pronto el video anterior que subiste no te gustó o piensas que tiene muchos errores, bueno, trata que el próximo sea mejor y trata en la próxima vez de hacerlo mejor. Esto es algo que muchísima gente me ha preguntado hoy es si se gana plata con YouTube. Sí, se gana plata con YouTube, pero no se gana en grandes cantidades. Por lo menos si no tienes millones de suscriptores. Mientras tienes cientos de miles, no ganas mucha plata. Y antes de eso, asegúrate de tener una entrada económica distinta a YouTube, porque si no te vas a quebrar. Por lo menos en Latinoamérica los youtubers no ganamos mucha plata. En cambio los youtubers como los franceses, como los alemanes y como los estadounidenses, si ganan mucha plata teniendo menos suscriptores. Así que aprovecha si hablas alemán o hablas francés o hablas inglés muy bien, pues haz videos en esos idiomas porque si tu meta es ganar plata con YouTube, haciendo videos en esos idiomas te va a dar mucho más plata que haciendo videos en español. Y como último consejito, sube videos regularmente. Que no pasen semanas sin subir videos. Pero tampoco crees spam. Sí, subir muchos videos es también crear spam y eso va a hacer que la gente se desuscriba de tu canal. Porque si subes videos todos los días o dos videos diarios, a la gente no le va a gustar toda esa cantidad de información que le estás dando. Dale la información, pero un poquito más medida. Muchos youtubers solo suben un video semanal, pero tú asegúrate de no subir más de tres videos por semana. Hasta tres es suficiente. No más. No más de tres videos. Y bueno chicos y chicas, esos fueron mis consejitos acerca de mi experiencia como youtuber. Eso es lo que yo he vivido. Eso es lo que me ha tocado. Yo ya llevo tres años haciendo videos. Y bueno, vamos creciendo, pero hay que seguir creciendo y hay que seguir haciéndolo con mucha dedicación. Yo amo lo que hago, me encanta y voy a seguir haciéndolo por muchísimo tiempo más. Les mando un beso gigante. Gracias por ver el video. No se olviden de suscribirse a este canal, dejarme un comentario y un like. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.